Dice que están dos amigos en una fiesta y la anfitriona le dice a los hombres y saquen a bailar a mi amiga que está solita y miran para allá y la amiga era más fea que pegarle a una madre, aquello era tremendo. Y los tipos empiezan a discutir, dice oye sacala tú, dice el otro no, sacala tú, dice no, 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 yo no voy a sacar, sacala tú, dice no, no, sacala tú, dice yo no sabe, yo no la voy a sacar, sacala tú, sacala tú, sacala tú y un borracho que estaba ahí se acerca y dice oye que hogería es eso, que hogería es sacala tú, sacala tú, ustedes son hombres lo que, ustedes no saben lo que tienen que tener para sacar a una mujer, la saco yo y va borracho para allá y dice oye fea o te vas o te saco empujones a la fiesta. Esta es la risoterapia señores. Cuento un chiquitacito conmai, esta vida es puro dolor, solo usted me puede aliviar, hágame reír por favor, cuento un chiquitacito conmai, que este es el remedio mejor, mire que le voy a pagar, con mi gargada mayor. El chiquitacito, el chiquitacito, el chiquitacito, me vas a contar, el chiquitacito, el chiquitacito, seguro es bonito que vamos a contar, el chiquitacito, el chiquitacito, pero que bonito y sabroso, el chiquitacito, el chiquitacito, el chiquitacito, el chiquitacito, el chiquitacito, el chiquitacito. Parame la rumba, parame la rumba, mamá. Oye, esta risoterapia de esta noche es especial porque tenemos dos grandes invitados, excelentes comediantes. De Cuba tenemos a Robertico. Y directamente de la ciudad de Córdoba, Argentina, un excelente comediante de Por esas Tierras, el Mundo Esperanza, que está aquí. Así que, bueno, y aquí a mi lado tengo a Monco Quiñongo. Bueno, que empiece Robertico ya directamente. Bueno, yo no quiero empezar con problemas, pero es que he caído entre un argentino y un negrito cubano. No sé si ustedes saben que el ego del argentino es muy grande y cuando único se le quita es cuando choca con un negrito cubano. Esto pasó en La Habana. Había un argentino que venía cruzando de La Habana Libre para El Coppelia y un negrito que iba de El Coppelia para La Habana Libre. Fresa y chocolate. Fresa y chocolate. Y dice el argentino al negrito, Pará, 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 dice el negrito. Pará la tengo ya noche. Vos no te imaginás. Dice el negrito, tremenda niña te llevaste. Dice, cuéntame, Argentina. Dice, ye, ye, lo más grande de la vida. Me la llevé a la casa, le quité la ropa, la tiré en la cama, le empecé a hacer el amor y detrás de la cama tengo una foto enorme de Jesucristo. Y vos no tenés idea de lo que estaba haciendo Jesucristo cuando te hacía el amor a la cubana. Dice el negrito, mala cabeza. Vos no decís que Jesucristo está matando huecos. No, oye, no seas pelotudo, oye. Jesucristo se había zafado los clavos y me estaba aplaudiendo. Dice el negrito, ah, te estaba aplaudiendo. Tú sabes que yo también tengo una foto detrás de la cama, pero de los doce apóstoles con la última cena. Dice el argentino, y vos no me decís que cuando hace el amor los doce apóstoles lo aplauden, dice el negrito. No, a mí me hacen la ola. El chistecito, el chistecito, el chistecito. Oye, compadre, cuéntame uno más. El chistecito, el chistecito. Este es la fisioterapia, lo busque más, lo busque más. El chistecito, el chistecito. Párame la rumba que acá el mundo va a contar. Y bueno, Alexi, tú hablaste de la fea. Sí. Era tan fea, tan fea, que llegó Virgen al divorcio. Fea. Mira, se le quedó al médico y dice, doctor, siento una cosa, que me subí, que me baja, que me subí, que me baja, no sé qué dice. Ese es un pedo con la cara que tiene detrás. Pero fíjate vos que estaba una niña, ¿viste? Y un hombre baila, saca a bailar y le dice, baila, dice, no tengo pareja. No, no, yo soy su pareja. No, no tengo pareja, las piernas. Ajá, ajá, ajá. El chistecito, el chistecito. El chistecito, el chistecito, ajá. El chistecito, el chistecito, ajá. Párate de candela, cuéntame otro chistecito. El chistecito, el chistecito, ajá. Párame la rumba que Bongo viene a contar. Bueno, esto resulta ser que se mueren tres hombres a la misma vez. Tres hombres a la misma vez y llegan a la puerta del cielo. Y está San Pedro, le dice, espérate un momentico. Los tres no pueden entrar a la misma vez. Hay mucho nivel de mortalidad. Y solamente puede entrar uno solo. ¿Cómo es eso? El que me cuente la historia mejor, la más impresionante, es el que va a entrar. A ver, dime tú cómo te moriste. El problema es que yo llegué un día a mi casa más temprano de lo normal. Y entré, cuando entré, mi mujer se puso nerviosa. La vi desnuda, arriba de la cama, con olor a perfume de hombre. Cogí una rabia, miré abajo de la cama, no vi nada, miré en todos lados, no encontré nada. Y yo sentí un ruido afuera. Abrí la ventana y encontré a un tipo colgado así. Cogí un bate, lo amarré de una soga, le tiré un batazo, le di en la cabeza. El tipo se cayó arriba de una mata, pero no se murió. De la roña que me dio, cogí un refrigerador, lo cargué. Pensaba mal o normal. Lo cargué y se lo tiré, pero me enredé con el refrigerador y me fui con el refrigerador y todo. Y le di al tipo, lo maté, pero me morí yo también. Dice San Pedro, diablo, qué historia de madre. Y sabes tú, cómo te moriste tú. Y dice el otro, no, no, mira, el problema es que yo soy pintor. Yo soy pintor y yo estaba pintando, yo estaba pintando en el sexto piso. Y de repente se rompió la soga y me caí, me quedé colgado en el quinto piso y me estaba subiendo. Y cuando veo, se abre una ventana y hay un tipo degenerado con un bate, me da un batazo. Y yo me quedo así, arriba de una mata, casi que muriendo. Y el tipo viene para arriba de mí con un refrigerador, el degenerado ese. Y me mató, estoy muerto. Y dice el tipo, diablo, qué historia. Y dice, a ver tú. Y dice, no, yo sí no sé nada. Yo no sé que yo estaba vacilando ahí con unas editas. Y de repente llegó el marido y lo último que me acuerdo es que me escondí dentro de un refrigerador. Chisecito ahí, chisecito ahí. Chisecito, chisecito ahí, chisecito ahí. Vamos para ese mongo, vámonos para allá. El chisecito ahí, pero qué rico es, pero qué bueno está. Chisecito ahí, pero qué rico es, pero qué bueno está. Chisecito ahí, pero qué rico es, pero qué bueno está. Chisecito ahí, pero qué rico es, pero qué bueno está. El chisecito, chisecito. El chistecito El chistecito El niño más loco ese coger Salió de arrepiado Y yo hacía eso el año pasado El chistecito Y un pechoncito Un aplauso, un aplauso, un aplauso Un aplauso fuerte, un aplauso Dicen que en Estados Unidos Estados Unidos La televisión nacional de Estados Unidos Decide poner un mensaje Un mensaje familiar Que todas las noches Sale en televisión Y el mensaje es este Es medianoche ¿Usted sabe dónde está su hijo? Un mensaje interesante La televisión francesa se entera de esto Me parece buena la iniciativa Pero los franceses somos diferentes Y entonces los franceses La televisión francesa Decide poner un mensaje Que dice Es medianoche ¿Usted sabe dónde está su esposa? ¡Epa! Y la televisión gallega Para no quedarse atrás Decide poner un mensaje parecido Pero el mensaje de la televisión gallega Decía Es medianoche ¿Usted sabe qué hora es? Yo pensaba que los cubanos Es los que más emigrábamos por el mundo Pero leyendo en Wikipedia No Son los chinos ¿Tú lees todo? Leo en Wikipedia ¿Y en China? Cuando llego Cuando llego a Estados Unidos Sí, voy a decir que ya es Wikipedia No, yo en Cuba Pregunté el otro día por Wikipedia Y me dijeron No trabajas aquí Y viendo en Wikipedia Veo que los chinos Son los que más emigran por el mundo Y complicado Porque el idioma chino Es complicado Que no hable español Y no hable inglés No hay quien lo entienda Se van dos chinitos para Nueva York Y mirando la estatua de la libertad Dísele un chinito a un policía americano Señor, perdone ¿Quién fabricó la estatua de la libertad? Estatua de la libertad ¿Quién fabricó? Dice el policía americano ¿What you say? Ah, ingeniero What you say Qué buen ingeniero Oh, qué obra maestra de la ingeniería Qué bonita Para negatar cemento What you say Se va a Chicago La pareja de chinitos Están frente a la torre del agua Dísele un chinito A un americano que había Señor, perdone ¿Quién fabricó toda el agua? Dice el americano ¿What you say? Oh, manela El fabricado Hola, ingeniero What you say Oh, según lo estudió Japa O la cujae Bueno, bueno Bueno, what you say Se van de Chicago Entran a la vega La pareja de chinitos Y cuando están frente a un casino Venía un policía en el caballo Señor, perdone ¿Quién fabricó Los primeros casinos de la vega? Dice el policía ¿What you say? Ahora sí Tienes dinero What you say Ahora sí Todo ello está Te libertándole el agua Oh, manela De tener dinero ¿What you say? Llega a Miami La pareja de chinitos Iba a un entierro Por palmeto Para abajo Con banda de música Policía Caballo Y se pone Mira a los chinitos Señora, perdone ¿Quién murió Que viene tanta persona? Dice la americana ¿What you say? ¿Cómo va a murir ¿What you say? ¿Cómo va a murir Hombre con tanto dinero O con tantas propiedades Y ahora ¿Quién va a le dar dinero Y propiedades The way you say? Que la americana ¿What you mean? A el hijo ¿What you mean? Es chito, es chito, es chito, es chito Es chito, es chito, es chito Por favor, muro, cuéntame uno más Cuéntame uno más Es chito, es chito, es chito Este dice, ¿cómo anestesiar? Sí, anestesiar. Acuéstese, se acuesta, aguate de látex, se da vuelta, jeringa, barbijo. Cuando lo va a inyectar dice, no, 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 a mí no me va a... ¿Cómo? Abra la boca, no me va a poner una inyección en la boca. Pero no me va a poner una inyección en la boca. Pero mire que no me la va a poner. Así que no. Deja la... Saca un aerosol. Le dice, mire, le voy a poner un aerosol como para anestesiar un poquito porque le va a doler. No me va a poner. Mire, yo sufro de alma. ¿Qué quiere que me dé un paro respiratorio? ¿Cómo? No me va a poner. No me va a poner. Pero a mí no me lo va a poner. Médico desiste, lo deja. Dice, vos le tenés que poner por la vena. Le voy a poner en la vena una inyección, una calmante porque... ¿Cómo me va a pinchar la vena? Mire, si me puede producir un derrame, me puede producir hasta un problema en la piel, un cáncer. Mire, quiero hablar de cáncer. Mire, no me va a... El médico está bien. Dice, ¿puedes tomar pastillas? Sí, pastillas sí, doctor. Dice, bueno, un segundito. Se da vuelta, busca dos pastillas, se las da, vaso de agua, se las toma. ¿Qué me dio, doctor? Dice el médico. Le di viagra. Dice, viagra, ¿para qué me dio viagra? Dice, para que tenga donde agarrarse cuando le saque la muela sin anestesia. Ajá, ajá, ajá. Chistecito, ajá. Chistecito, ajá. Chistecito, ajá. El chistecito, ajá. El chistecito se va, el chistecito se va. El chistecito, ajá. Se acaba, se acaba ya. Chistecito, ajá. El chistecito, ajá. Se acabó. Bueno, señoras, señoras, señores, señores. No se pierdan el tremendo show que tenemos esta noche. Esta noche tenemos con nosotros a Robertico, al Mudo de Esperanza. Tenemos a Isabela Santo Domingo. Nos vamos para el Limono, venimos, venimos.